Clama a mí, clama a mí dice el Señor, que yo te responderé En el tiempo de angustia, en el tiempo de gozo, clama a mí dice el Señor Clama a mí dice el Señor, clama a mí dice el Señor Clama a mí dice el Señor, yo te responderé Clama a mí dice el Señor, clama a mí dice el Señor Clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí dice el Señor, yo te responderé Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad Clama a mí dice el Señor, yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien te dé Clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí dice el Señor, yo te responderé Clama a mí dice el Señor, clama a mí dice el Señor Clama a mí dice el Señor, yo te responderé Clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí dice el Señor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí dice el Señor, yo te responderé Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad Clama a mí dice el Señor, clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí dice el Señor, yo te responderé ¡Gracias!